Ya lo sabemos, es difícil decir que no, decir no quiero, ver que el dinero forma un cerco alrededor de tu esperanza, sentir que otros, los peores, entran a saco por tu sueño, ya lo sabemos, es difícil decir que no, decir no quiero. No obstante, como desalienta, verte bajar de tu esperanza, saberte lejos de ti mismo, oírte primero despacito, decir que sí, decir si quiero, comunicarlo luego al mundo con un orgullo enajenado y ver que un día, pobre diablo, ya para siempre por Diosero, poquito a poco, abres la mano y nunca más puedes cerrarla, decir que no.